¿Qué es la Turquía y el Estado Islámico? que es esta especie de avance semi-controlado del autoproclamado Estado Islámico con un más todavía autoproclamado califa, nadie sabe bien por qué ni por qué, porque apareció otro califa en Nigeria, por ahí hay otro califa que creo que es en el Sinaí, que se proclamó más de mil, o sea, empieza a haber una especie de atomización de ese tipo de cosas. En todo caso, en Turquía ya tenemos un sultán, según el propio presidente Erdogan lo dijo hace dos días, dijo que él era sultán. Después de ocho años de poder, cualquiera pierde el norte, y cuando ha sido elegido presidente por cinco años, mucho más. Entonces, él dijo que era sultán y es sultán que puede actuar por encima de las reglas, lo cual significa que la Constitución es un papel mucho que sirve a mis intereses. Y es lo que está ocurriendo en la Constitución turca. El presidente tiene un papel básicamente representativo, el Estado como tal por encima de un partido político, de hecho no puede ser miembro de ningún partido político, lo ha sido desde los orígenes, excepto del periodo de la Fundación de la República, por esta parte del Atatürk, se profundizó por el, lamentable para mí, aunque bastante honrado por muchos turcos, Mechino Liu, que era el segundo de Atatürk, de 1938 que murió hasta 1950, en que se abrió la posibilidad de haber una necesidad de partidos, lo que culminó en el 60 con el relojamiento y la horca para el primer ministro de esa época de Andrés, con el papel fundamental que jugaron los militares como guardiares de la República y de los principios de Guatemala Atatürk, convirtiendo al secularismo del Estado turco en una religión. Yo lo hago siempre la comparación entre, ejemplo en Concha, Albania, cuando la Constitución puso que la religión del Estado de Albania era el atreímo. O sea, si quedemos ya en esas circunstancias, eso es parecido a lo que hicieron los militares de algunos grupos, digamos, supuestamente progresistas de su vida en ese periodo. Pero, como todo ocurre, cuando alguien no lo entró, fácil es que se pasa al siguiente, al otro. Y después de un cierto equilibrio, que fueron los maravillosos años 2000, la década de los 2000, en esos cuantos días, digamos, tuvo un boom, si ya había tenido los años 80, tuvo un pequeño parámetro de los 20, pero después, y con el acceso al poder del partido de la República de Portugal, en 2003, realmente el país logró una posición internacional aceptable, hizo además muchas cosas que no se había hecho antes, entre ellas, por ejemplo, inició un diálogo con los grupos, cosas que antes no se eran consideradas. En mi primer periodo de Nájica, creo que es decir, hace 15 años, por lo cual para mí no quería ser importante, en mi primer periodo de Nájica, en los años 70, no se hablaban de los puros, eran los turcos de los portales, y no se podía ir a la izquierda del país porque a uno los peleaban, al menos que fueran con goles controlados por militares. En el segundo periodo de las naciones había cambiado radicalmente, había pasado, Sánchez fue un presidente magnánimo, con una clara estructura, que permitió que en el país se empezara a hablar de los problemas que el país tenía. No se sigue sin hablar todavía, aunque algo se habla del problema armenio, pero si se nos habla, por ejemplo, del problema de Chifre, yo estuve el día que Echeví, el ministro, mandó a las tropas a ocupar el nombre de Echeví, pero eso es un tema aparte, porque yo estoy de acuerdo con lo que hizo Echeví ese día, no con lo que hizo tres meses después, ni con cuáles son los tres años posibles territorios. Pero Echeví cumplió con los pactos de Roma, de garantía de independencia de Chifre cuando se hicieron mandadas a Macario y los coronarios de Echeví. Pero eso es otro. En tiempo, 2000, desde el año 2000, todo un proceso de gran apertura, lo que significó entre esas cosas que trabajar con la Unión Europea para incorporarse al plenamiento de la Unión Europea. Esto trajo aparejado enfrentamientos por la Unión Europea, en particular por Alemania y Francia, porque tanto Ángel Amérgui como y por la Sarkozy, ellos proponían que Lucia no ingresara como Estado, como miembro de uno, sino en una relación especial. Y la respuesta de Lucia, lógicamente decía, señores, la relación especial ya la tenemos porque tenemos la unión de una manera, que en una relación especial podemos tener sino a esta incorporación previa. se iniciaron las conversaciones de algunos de los capítulos que tienen que hacerse, ellos cumplieron, se reconocieron, se han sucedido por el sello de Copenhague, después por el sello de Mártir, la economía económica, y iban avanzando, pero con muchos problemas con la Unión Europea, situación que yo puedo decirles que hoy está rota, no existe. Ni a Lucia, y Lucia quiere ir a la Unión Europea y la Unión Europea quiere que Lucia se acerque más de la Unión Europea. Y eso es una realidad. Yo no sé si fue malo o más o menos. La Unión Europea, de todas maneras, difícilmente hubiera aceptado a Lucia, porque tenía que ser aceptada por el revés, por cada uno de los países, no podía ser imposible. y hubiera desbalanceado absolutamente la Unión Europea porque un país con 80 millones de habitantes, estimulante y prácticamente Alemania, que tiene una representación similar de los organismos europeos, hubiera roto todo el equilibrio dentro del sistema. Eso es lógico que no hubiera sido aceptable, que no hubiera significado toda la estructura de la Unión Europea para que existiera que pudiera. Ya Boloña le significó a Europa para organizar ese tumulto de que país en 2004 le significó un serio problema. Imagínense un país de otra región y que además tiene el dolor de actuar. Y como dicen los turcos, Europa es un club de cristianos. Eso es uno de los argumentos que ellos tienen. Si bien el Papa de Milito XVI creaba en todos los pueblos para que el proyecto de Constitución Europea que vivía o que vivía y se pusiera las raíces cristianas de broma, cosa que volvió a repetir el Papa de Francisco como diría señalable hace dos días en el trabajo. Pero vamos a los puros. Con los puros fue una gran apertura por parte de la actual que inició todo un proceso de primero reconocer que existían problemas puros, que los puros eran parte de la realidad del país. y que esos puros que habían sido guiesmados, que habían sido humillados, que habían sido dispersados durante todo el problema que hubo a partir del enfrentamiento de los años 90 por los militares que temaban a los pueblos y a la gente la alargaban por cualquier parte del país para tratar de minimizar su presencia, convirtieron a Estambul que era la principal ciudad pura de la tierra. Superando a Villarbaquer que está sudeste que es la capital tradicional del mundo puros. Puntos turos que les mando en el fondo. No confundamos con los puros de Irán o los puros de Silvia. Son primos y primos pero no sé si de hermanos o primos de mundo. Pero no son mismos. Además los puros ni siquiera tienen un mismo idioma son tres o cuatro idiomas de lenguaje puros que fueron adoptando una misma. Casos que vamos a ver que los puros de Irán los puros de Turquía es importante. Los puros de Turquía empezaron a existir cuando han realmente usado. Y hay unas deposiciones que están de hecho avanzadas. Si no hubieran cumplido lo que ocurrió la exilia probablemente se hubieran llegado a una solución por lo menos parcial del problema puro porque hasta digamos a un lado Ochanan que es el líder tradicional y que está preso solo él digamos en una isla de Mar del Málvara él iba a ser entregado a él se le ha permitido ahora recibir el lista recibir un cita era una especie de monto digamos que estaba metido en una isla rodeada de barcos para que nadie pudiera sacar pero Ochanan iba a ser que la señor Ochanan aceptó que se hiciera la negociación si bien tanto el tiempo preso perdió parte de su liderazgo dentro del mundo puro pero hay partidos dentro del parlamento que son pro-curdos son puros que no pueden entrar como partidos puros entran como independientes y cuando están en el parlamento como el grupo propio que no es no se dice en puros pero que son considerados propios y estos son aquellos por los cuales quiere basarse perdoar para eventualmente si no ganan las elecciones en el año 2015 para imponer una sucesión a su gusto poder digamos hacer una coalición con ellos para imponer el arte presidencialista y Gil acaba de decirlo ayer que no está a favor del presidencialismo sino del sistema parlamentar por lo cual el piso es un artista que es muy interesante en la política de la vida los puros de Turquía tuvieron siempre buenas relaciones con los puros del norte de Chávez recuerden ustedes que cuando Chabal Pusey hizo pijama danza el mensaje en el norte de la cuando ellos se llamaban san en el norte de la se hizo toda una zona neutra que aprovecharon los puros para un gran desarrollo con base en el subemaría donde estaban los dos triunfos importantes de los puros y aquí los que son los varsarios de los carabalos Barzani es actualmente su Barzani hijo del famoso Barzani es actualmente el presidente de la región una autónoma del norte de Chávez y él acaba de ser invitado por el amor primer ministro y la Bútbol de Turquía para que viniera a Ancara a la visita y la Bútbol tuvo a visitar la semana pasada en el río eso que significa que ellos están de acuerdo ahora y de hecho que hace negocios petroleros por lo del norte ¿por qué? porque le resultaba una especie de aduana que se aturía y vendía petróleo de la Bútbol y la Bútbol y va a dar que estuvo siempre en contra ahora no acepta porque con el avance del Estado Islámico se le cortaron la posibilidad de que el petróleo de Kikú pase normalmente por los dos minutos que llegan a Cheihal que es el Puerto Turco del mar que es el petróleo de Tópa entonces se está apoyando las relaciones de los puntos de iras del norte con Tugía y eso es fruto de una negociación que partida de todo ese poco ahora con los puntos de irak ¿qué pasó? Tugía sacó el parlamento una posibilidad de una aprobación para que las tropas culturcas salieran al exterior y para que ingresaran tropas extranjeras cosa que no dio el ministro para permitir el paso de las tropas norteamericanas a partir de allí el gobierno permitió que Pesmergas no puros turcos sino Pesmergas que son las milicias puras del norte de irak de los ejércitos que estaban Pesmergas pasaran algunos hacia Kobani para intentar detener el avance del estado islámico sobre Kobani porque miraban como si estuvieran en un teatro como lo estaban masacrando de los de los de los de los de los nunca permitió que los puros turcos pasaran de los turcos los militares sin embargo los militares sin embargo Pesmergas pasaran los de los de los ¿cuál es la posición de turquía con respecto al estado de la es una posición yo diría que han tenido que decir que están en contra que son tan terroristas como el Pesca que es el partido de los trabajadores de los que es el grupo que es el marco partido de los puros turcos pero al mismo tiempo son sumistas entonces no quieren definirse de todo porque Eduardo de golpe su pensión que nada tenía se ha sobredimensionado a un punto que empieza a imponer entre todos los sectores de la vida social y política de los países eso es muy grave para el futuro cuando va a ser la situación que va a jugar que es un elemento fundamental en la zona si Estados Unidos se apta de tener que aguantar la energía que no le diga usar la base de New York que fue una base básica y fundamental para toda la visión que está articulada por la OTAN es un miembro de la OTAN si se meten en Siria que dijeron que se meterían en Siria en la medida que atacaran al azar que era su íntimo amigo hace pocos años qué pasó para que se pelearan por el azar nadie lo sabe porque eso en un número una hora nadie lo sabe pero tampoco ataca seriamente a los a los ánimos y en dos millones de sitios que no saben hacer con esto se han usado lo dejamos con la de un gracias aplausos aplausos Gracias.